A ver, entonces estamos en la tienda del CacaoTal con Amanda. Hola, bienvenidos. Sí, aquí el CacaoTal nació del misterio de las ganas de comer metrieto, que es el tocado y el chocolate peruano, resaltando su diversidad. Tenemos cacao entonces de toda parte del país. Aquí comenzamos con Ucayali. Tenemos dos marcas, que es Pasiones Ucayali y Tribar Cacao, que trabaja en el Campo Verde y en San Alejandro. Después tenemos Vacao, que hace una mezcla de Piura, de Satipo y de San Martín. Tenemos también la barra de Rolando Barrera, que es finca San Antonio, que tiene su cacao de su propia finca en Tocache, en Tarias. De Amazonas y de Maraná tenemos cacao en chocolate de varias partes del país. De Maraná tenemos de San Martín, de Cusco y de Fiura. Y de Amazonas tenemos también dos partes de San Martín y dos partes de Fiura. Tenemos varias plantaciones, además tenemos cacao en polvo, que es ideal para tomar el tazo, para hornear, y el nips, que es el grano chantado. Para mí me encanta meterlo en mi peque de plato con horneo, para hacer textura crocante y medio amargo. Y tenemos además, la marca Yo Amo de Cacao, que hace mermeladas y a darle de carne. En la misma mazorca de Cacao, la mazorca ya vemos en su parte de afuera, que se ve medio amarillo o rojo. Y una chef peruana, Mercedes Mendoza, ha descubierto que adentro hay una sustancia que tiene mucha pectina, que se usa como espesante. Entonces, he elaborado una mermelada que lleva martillano, maya, y esto en panes, en tortas, y como base, hace una res de carne, que se puede usar en pollo o carne. Después tenemos las barras de calo suyo, que tiene de Fiura y del local de la Amazonas de origen de Amazonas, que es en su suma relatura, que trabaja con la tribu Abacú en Amazonas. Y justamente en este proyecto han elaborado ese libro de Fondo Interoperabano Yaxi, que demuestra que en esta zona de Badu-Kubamba hay 150 variedades de cronos de cacao, que hay chakras. Entonces, para que la gente pueda coger el libro y ver. Tenemos cacao que es verde, medio, largo, así, redondo, rojo, amarillo. Mira la cantidad. Cantidad y diversidad. Y eso es solamente en Badu-Kubamba. Entonces, y finalmente, hoy estamos buscando las soluciones de Elvisa, que es un torre de Terepoto mismo, de Gil de García. Y las soluciones varían desde charrapita, jengibre, mandarina y hierba luisa. Y aquí estamos aprendiendo qué significa inclusión. Entonces, aquí estamos en la total tratando de enfrentar al público qué es la diversidad del peruano. Y para que puedan aprender un poco más sobre la historia, porque sabemos que el tratado es peruano. Nació, ha sido comprobado específicamente, que viene del Perú. Entonces, para que la gente pueda tener más orgullo y saber un poco más sobre lo que están degustando y disfrutando. Gracias por venir. Muy bien. Gracias. Gracias.